Música No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, se respeta el que gana Allí hay chileón Guanajuato, la vida no vale nada Cabrillo de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo Música No pases por Salamanca, si a mí me viene el recuerdo En el rodeado veredas, no pases porque me muero Música Música Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El gusto de su montaña, el cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Música Ahí no más tras lomita, se ve dolor en sidalgo Pero allí me muero paisano, allí es mi pueblo dorado Música 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 Unico y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena, me marquito corazón Unico y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena, me marquito corazón Música 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 Música